¡Gracias! 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 El DJ que lo conoce, toca el himno de la dulce para Diego, la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y la baila, y la canta Y la baila, y la canta Y la baila, y la canta Y la canta Mira lo que se avecina a la vuelta de la espina, viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina, van después de contrabando Y donde más nos da un alma, y se mete a darse caña poseído por el limbo ranatanga El DJ que lo conoce, toca el himno de la dulce para Diego, la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y la baila, y la canta Y la goza, y la canta Y la baila, y la canta Y la canta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!